Les gustan los relojes de la marca Citizen, son excelentes. Yo soy Ricardo Domínguez, estamos en este canal de Estilocracia y hoy les vamos a mencionar tres modelos de la marca Citizen que deben conocer y si les gustan y pueden, adquieranlos, valen la pena. Hola estimados estilócratas, Citizen es pionero en relojería y tecnología innovadora. Promueve la excelencia y la creatividad con un profundo respeto por la artesanía. Los relojes son uno de los accesorios más deseados por todo hombre y es que son el complemento perfecto para cualquier atuendo. Hoy en Estilocracia, te traemos una selección de los modelos clásicos de esta sobresaliente marca, Citizen Rose Gold. Este reloj es ideal para reuniones de trabajo. Viene con una correa texturizada de cuero en color marrón. Al fondo, un diseño con esfera negra. Los ricos tonos de la caja de 42 milímetros en tono dorado rosa de acero inoxidable lo hará ideal para reuniones de trabajo. Citizen Gold Tone Este es un reloj tradicional con líneas limpias y acentos simples. Nunca pasará de moda. Presentado en acero inoxidable dorado con esfera negra, detalles dorados y cristal de zafiro. Con la tecnología EcoDrive, alimentada por luz, nunca necesitará una batería. Este modelo es perfecto para vestir con elegancia. Citizen Quartz Stein de Sestil Un modelo ideal para diversas ocasiones formales. La esfera está elaborada con cristal mineral para proporcionar máxima protección. Se sabe que el movimiento japonés de cuarzo es resistente al agua y a los golpes, convirtiéndolos en una excelente opción a un excelente precio. Citizen Avion EcoDrive El aspecto elegante de este reloj agrega glamour a todo tu outfit. Su diseño recuerda al estilo aviador de los años 50. Tiene una correa de cuero con contrastes de costuras, contenida en una caja redonda de acero inoxidable con una esfera color gris carbón. Un reloj con el que obtienes una sensación clásica. Citizen EcoDrive con calendario Este elegante reloj viene con una versión en relieve de cocodrilo que lo vuelve muy cómodo. La caja y el dial de acero presentan tres subesferas del cronógrafo y una ventana que alberga la fecha a fin de que nunca pierda ningún detalle en su vida. Un reloj que combina belleza y exactitud. Citizen EcoDrive Corso de dos tonos Este reloj viene con un sutil tono dorado que lo hace ver brillante y sobresaliente. Aporta estilo a cualquier atuendo, respetando la idea original de su imagen. Su sofisticada esfera viene en un agradable color champagne. Sin olvidar su ventana mineral resistente a los arañazos, un botón de seguridad y una carcasa resistente al agua. Con esta combinación hallará estándar de elegancia a su muñeca. Citizen no solo diseña relojes bastante inteligentes, es reconocido por su alta precisión y calidad. Un producto que sin duda su inversión estará satisfecha. Cuéntanos, ¿cuál es tu modelo preferido de esta marca? Hasta la próxima Estilocratas. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este canal Estilocracia, donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima.